Bueno, pues muchas gracias por la presentación y como ya mencionaba el doctor Álvaro, los integrantes y el título de la ponencia. Esta ponencia estará dividida en dos partes. La primera la estaré dando yo, soy el doctor Rodrigo Meneses Gutiérrez y la segunda parte será el doctor Juan Pablo Meneses. Como primer punto, me quisiera hablar un poco acerca de los antecedentes del arte contemporáneo. Un primer punto importante es el profundo cambio que se genera al interior del campo del arte. Esto quisiera explicarlo en referencia a cómo anterior al arte contemporáneo, principalmente funcionaba a partir de disciplinas. Con movimientos anteriores podemos ver principalmente, por ejemplo, pintura, escultura, grabado, dibujo y todo en modalidades de disciplinas. A partir de la mitad del siglo pasado, la primera mitad, empieza a haber unos cambios importantes en sus cánones y formas de representación, pero principalmente funciona a partir de estas modalidades de disciplinas. El arte contemporáneo, por lo contrario, funciona a partir de cómo conviven estas disciplinas y sus fusiones, es decir, multidisciplina y en algunos casos la interdisciplina, que es la comunicación con otros campos, como puede ser la psicología, la ciencia, la ingeniería, etc. Y esto, uno de los cambios importantes tiene que ver con los materiales. Lo que era disciplinar, pues durante muchos siglos pudimos ver que trabajaban a partir de materiales que prevalecían durante todos estos siglos, como por ejemplo la pintura al óleo, la escultura en madera y así sucesivamente. Entonces podría haber todo un estudio de estos materiales y cómo podrían conservarse estas representaciones artísticas. En lo contemporáneo, por el contrario, es la diversidad de posibilidades materiales, como el vínculo con la tecnología y la tecnología, como ustedes saben, va teniendo cambios abruptos, incluso como lo vemos año con año. Y esto hace que ciertas modalidades sean caducas. Por ejemplo, algo que pudo haberse grabado en los 70s con cámara super 8, pues ahorita sería difícil que podamos tener un proyector de este tipo de videos. Y lo que utilizamos ahora, en estos días, para grabar y reproducir video, en unos años quizás ya va a ser obsoleto. Esto, con pocos años, hay cambios sustanciales y esto hace que sea mucho más difícil el cómo presentarlas, cómo conservarlas y cómo resguardarlas. Quisiera ponerles un ejemplo. Esta es una pieza que se llamó Pentágono, del grupo Proceso Pentágono. Esto fue en México, un colectivo de la Ciudad de México. De 1977 es esta pieza. Se presentó en la Bienal de París, donde participaron jóvenes, principalmente que trabajaban en colectivos, en los 70s. Y esta es una pieza que, como podemos ver, pues ya dista mucho de lo que es una pintura, una escultura, un grabado, un dibujo. Es más bien una instalación. Es más bien una serie de mamparas o tablarrocas en forma de pentágono, que en su interior podemos ver que tiene algunas sillas, estantes. En el interior de los estantes objetos hay algunos dibujos. A su exterior son algunas imágenes que tienen con mapas de Latinoamérica, que son impresos. Y al exterior de este pentágono, una bolsa. La temática que trabajaban eran los desaparecidos en Latinoamérica en esa época. La temática, desgraciadamente, prevalece. Y la forma de cómo trabajar a partir de instalación también es una constante en nuestro país y de manera internacional. Esta pieza, como les decía, se presentó en París en el 77. La pieza fue destruida. Una característica del arte contemporáneo es que muchas piezas pueden ser efímeras, incluso. El registro, por eso es fundamental. Esta pieza se presentó a principios del 2000 en el MUCA, en la UNAM, a partir de un trabajo en conjunto con los artistas que la hicieron, investigadores de la UNAM, restauradores, curadores, museógrafos. Y a través de esta investigación pudieron recrear la pieza. Este es un trabajo que dio pie a la creación del Museo de Arte Contemporáneo de la UNAM. Y cómo es que trabaja este museo y algunos otros en Latinoamérica y en el mundo, tratando de conservar o recrear o cómo recopilar archivos de artistas para preservar las piezas de arte contemporáneo. Por lo que comentaba hace un momento, la diversidad de materiales o incluso que sean efímeros hace que sea muy complicado piezas de hace algunas décadas tenerlas actualmente. Y cómo a partir de esta información se puede recrear o de alguna manera preservar a partir de fotografías o documentación. La siguiente imagen es una pieza mucho más reciente, es de Carlos Aguirre. Carlos Aguirre fue integrante de este colectivo Proceso Pentágono y es un artista fundamental en el arte contemporáneo latinoamericano y mexicano. Él es mexicano porque es uno de los procursores de la instalación y el arte objeto. Esta es una pieza que se presentó en 2015 en una exposición retrospectiva en el Museo de Arte Moderno de la Ciudad de México que se llamó Zona de Riesgo. Parte de estas piezas funcionó a partir del mismo proceso en donde la curadora, el equipo del museo y el propio autor vuelven a recrear algunas piezas y esto se logra a partir de la documentación del artista. Es un artista que su archivo es muy completo, tiene muchísima información y puede recrearse estas piezas. Solo a partir de esta documentación es que podríamos volver a tener una exposición de estas características en donde se presentaron más de 100 piezas de diferentes épocas, de los 70 a la actualidad. Y fue precisamente gracias a este trabajo en conjunto entre artistas, curadores, restauradores y un equipo museográfico. La siguiente pieza es una pieza de este año del artista Jolis York, que es un artista de San Luis Potosí, ya en el contexto local. Y el título es sobre la espera y la acumulación, como les digo, de este año y de hecho está actualmente, se presenta en el Museo de Arte Contemporáneo de nuestra ciudad, de San Luis Potosí. Y es una pieza de la manera de instalación, donde vemos que son unos zapatos, un montón de grava y unos calcetines, que los calcetines están modelados como a manera de escultura. Vemos la diversidad de materiales, es un espacio y que está iluminado con, digamos, foco color rosa. Entonces, esta pieza, cuando se desmonte, pues no se va a conservar la grava. Los zapatos podría ser y las mallas, pero la iluminación tampoco la puedes conservar. Lo que puedes conservar es el instructivo y las indicaciones y toda la bitácora de pieza del artista. Y a partir de eso puede volverse a montar en otro lugar. Y bueno, de aquí es que surge la necesidad en el contexto local de cómo poder tener toda esta información que pueda dar cuenta de lo que ha sucedido en el arte contemporáneo en nuestra ciudad. Por sus características, mucha información no se cuenta, digamos, en un solo espacio o que pueda ser consultada. Son archivos de algunos artistas que algunos de ellos ya han muerto y lo conservan algunos familiares o empiezan a perderse. Entonces, de ahí la urgencia de poder recopilar esta información y generar una base de datos que nos pueda dar documentación sobre lo que ha pasado en el arte contemporáneo en nuestra ciudad y en nuestro estado. Entonces, de ahí la importancia. Si no existiera esta documentación, los ejemplos que les puse anteriormente no existirían. No podrían ser recuperados. Y de hecho, parte de la historia del arte contemporáneo de nuestro país es así. Se conserva en documentación, en algunas fragmentada y no se ha podido recuperar del todo. Y algunas sí han funcionado. Y se ha podido recuperar esta información. Y sobre todo esfuerzos que ha hecho la UNAM en este museo. Ha hecho un esfuerzo muy grande para recuperar esta información del arte contemporáneo latinoamericano y nacional. En la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, en la Coordinación Académica en Arte, en el 2017, se hizo el primer coloquio de arte contemporáneo, donde fue el primer acercamiento a poder, digamos, recopilar información. Se presentaron dos artistas locales en donde exponían sus diferentes proyectos. Cómo fueron realizados, cómo fueron, digamos, como todas sus etapas como artistas, sus etapas de producción, de su proceso creativo, de su desarrollo. Y toda esta información fue videograbada. Se recopiló todas las presentaciones. Como para tener un primer acercamiento de algunos artistas contemporáneos y tener su trayectoria. Como primer paso, a estos artistas y algunos otros se les pidió su currículum, su reseña, algunas imágenes más representativas de su obra. Y a partir de esto se podría ir teniendo lo mínimo básico para poder identificar a algunos artistas. Cómo son sus piezas, con qué materiales, qué prevalece. Y a partir de aquí, pues bueno, ir construyendo un mapa mínimo de lo que sucede en la historia del arte contemporáneo en nuestra ciudad. Fue el primer acercamiento. Quedan cinco minutos. Ok, gracias Álvaro. Para seguir con la segunda parte, le voy a pedir al doctor Juan Pablo Meneses que continúe con la presentación. Les pido un minuto en lo que toma la palabra. Bueno, buenos días a todos y a todas. Complementando un poco lo que mencionaba como de antecedentes. Ya lo estamos platicando desde el coloquio de donde surge este proyecto. Esta línea de trabajo en el arte contemporáneo se inició un poco aquí en la Coordinación Académica en Arte, que posteriormente se vinculó a la Licenciatura en Conservación y Restauración del Hábitat, que tiene como objetivo recopilar y registrar, compartir información de las fuentes primarias de los artistas potosinos. Se hicieron una serie de entrevistas para tener más información sobre los artistas potosinos, un poco centrado en estos cuatro ejes. La producción, conceptualización, el contexto del arte en México y en San Luis, y la conservación y la restauración de la obra contemporánea. Estas entrevistas fueron parte del Verano de la Ciencia del 2019. Entonces se logró avanzar un montón en este proyecto a partir de las entrevistas a los artistas vinculados a estudiantes de Ciencias de la Comunicación, del Hábitat y de la Coordinación Académica en Arte, en donde se empezó a recabar la información de estos artistas. Pudimos recuperar y recopilar información de artistas contemporáneos que utilizan no soportes tradicionales que van como hacia la instalación, como hacia el performance, como hacia cuestiones más procesuales, como esta pieza que vemos del artista Elisa Urias, que se llama Hablando de lo Cotidiano, o esta otra obra del fotógrafo José Tercero que integra en el paisaje esta cuestión de la intervención de espacios, de la instalación, y cómo expanden sus límites disciplinarios en estas obras. Como les platicaba, estas obras fueron entrevistas, fueron realizadas en el Verano de la Ciencia con alumnos de Comunicaciones, Hábitat y de Arte. Se hicieron 17 entrevistas en video, en audio, y con esta información se empezó a tener como la transcripción de las entrevistas para tener más información sobre esto. Este proyecto de la base de datos de artistas potosinos, creo que es un buen inicio para tener como toda la información en un lugar que se pueda consultar, que pueda ser fuentes de investigaciones futuras, en donde se describe un poco la obra del artista, se vean imágenes del artista, se vea la semblanza del artista, se apoya también con aspectos de conservación y restauración de la obra. Entonces, pues es un trabajo muy arduo el que estamos haciendo con esta base de datos, que es un proyecto a mediano plazo, digamos, que se está construyendo, en donde se puede consultar todas estas cosas que luego no tenemos mucha noción de que lo están haciendo los artistas, o qué están haciendo, qué están produciendo, después se analiza toda esta base de datos como para tenerla. Entonces, como conclusiones del proyecto, de lo que estamos haciendo de la base de datos, es una recopilación de datos de autores que están en el arte contemporáneo en San Luis, que tener un respaldo de toda esa información, y ver un poco también apuntalar las necesidades de conservación y restauración a mediano plazo de este tipo de obras, en donde muchas veces se habla de que el arte contemporáneo, al ser efímero, no tiene esta cualidad como de que se puede restaurar o conservar, y en realidad es un campo muy importante de esto. También se tiene información de procesos creativos, metodologías, soportes técnicas de piezas de autores de San Luis, que vale la pena analizar, y con los análisis de los resultados es posible identificar una cuestión más hacia como los medios expandidos, como hacia la instalación, hacia el performance, que de unos años para acá en San Luis ha cambiado un poquito el panorama del arte, ya no solo se hace arte de manera digamos tradicional, y esta es como la presentación del proyecto de la base de datos, que a futuro va a ser como una buena fuente de información y de consulta de investigación. Entonces, bueno, por nuestra parte sería todo. Muchas gracias por escucharnos, y para nosotros es un placer compartirles un poco del proyecto que estamos haciendo. Gracias, buen día.